Hey, mirad esto. Disney se la hizo dos veces a Tezuka. Mirad, hoy vengo a echar más leña al fuego porque existe toda una polémica en internet entre los que piensan que el rey león se copió descaradamente de Kimba el león blanco y los que piensan que no. Para algunos creadores con Your Movie Sack a la cabeza, todo se trata de una colección de casualidades. Si se repiten los mismos personajes es porque son los más representativos de la jungla. Por eso es lógico que haya un mono chamán, un pumba, porque el jabalí es súper representativo en la sabana, un personaje malo con cicatrices, llenas con intereses ocultos o que tenga una novia que son parecidas. Yo, a diferencia de esos creadores, sí creo que Disney tenía constancia de la obra de Tezuka y que aprovechó en 1994 para copiar descaradamente su trabajo. Y para reforzar mi teoría de que Disney copia, tema al que ya le he dedicado varios vídeos, hoy os traigo una prueba más, la sirenita. Y es que la compañía del ratón ya se la había jugado al mangaka japonés antes de haberse la hecho con el rey león. Mirad, en 1975 Tezuka estrenó una adaptación del cuento de Christian Andersen que tituló La pequeña sirenita. La cinta fue censurada en distintos países porque las sirenas estaban desnudas. En ningún momento se sexualizan, simplemente se pretendió naturalizar el cuerpo de la mujer. Sin más, era una manera de educar a los niños. Por desgracia, como la perversión no está en las propias imágenes sino en la cabeza de quien lo mira, se consideraron escenas inadecuadas para menores. Sea como fuere, ocho meses después de la muerte de Tezuka, Disney estrenó este clásico con el que ganó un par de Oscars. Así que bueno, si se copiaron la sirenita y funcionó, ¿por qué no iban a repetir fórmula? Podría ser que lo del rey león no fuera ni casualidad ni un caso aislado. Tanto la de Disney como la de Toy están sacadas de un cuento, por lo que es lógico que ciertas escenas o situaciones sean iguales. Así que para ver bien hasta qué punto se copió Disney habrá que descartar esas partes que coinciden porque la historia original es de esa manera. No vaya a ser que alguien diga que se parecen porque en el mar están los mismos animales. Además, se trata de un cuento que tiene muy mala fama porque está cargado de mensajes venenosos para la mujer. Así que creo que antes de ver la comparación vale la pena echar un ojo a la historia original. El cuento de Christian Andersen se escribió en 1837 y tiene una extensión de apenas 14 páginas. Sorprende lo que han estirado la historia. La obra forma parte de la literatura romántica del siglo XIX, que se inspiraba en leyendas, mitos y folclores de la cultura popular europea. También es verdad que la idea de las sirenas no es exclusiva de la zona europea, sino que se ha visto representada por prácticamente todo el globo. Ya aparecía en cuentos chinos del siglo V a.C. con la particularidad de que eran mitad pez mitad hombre. Más parecidas a las que conocemos nosotros son las que imaginaron los japoneses. Estos animales mitológicos forman parte del folclore nipón estando presentes en muchas leyendas. Y aún a día de hoy siguen captando su interés. Al punto de que hace unos pocos meses estuvieron analizando una momia de sirena. Al final resultó ser un Frankenstein que alguien había hecho mezclando el cuerpo de un primate pequeño con algún pez. Siempre hubo timadores que se aprovecharon de la ingenuidad de la gente. Si os parece descabellado que se gasten recursos en comprobar si las momias de sirenas son fake o no, tenéis que escuchar esto. Hace unos años, en 2012, Discovery Channel sembró la duda sobre este tema con un falso documental titulado Sirenas, el cuerpo encontrado. Donde unos tipos decían que habían dado con los restos de una sirena, que habían estado haciendo pruebas pero que el gobierno les había secuestrado las piezas para luego esconderlas. Se trata de una receta muy parecida a la de los aliens. Pruebas de dudoso origen que además están desaparecidas, políticos que quieren mantener un secreto y gobiernos moviéndose en las sombras. Estos ingredientes hacen una receta fabulosa para que los crédulos abran sus oídos. El tema es que aunque resulte una propuesta descabellada, se la comió medio Estados Unidos, al punto de que la propia administración tuvo que emitir un comunicado desmintiéndolo. Podéis buscarlo en la hemeroteca si no me creéis. Pero los gringos no fueron los únicos, ya que la mitad de la red que tuviese menos de 15 años fue víctima de cómo algún troll subía fragmentos sueltos y descontextualizados aquí a Youtube alimentando la fantasía de muchos, muchos chavales. Ay, cuántas cosas menos descaradas nos moriremos tragándonoslas. Pero volviendo con el cuento de Anderson y dejando de lado las conspiranoias y el origen de estos seres mitológicos, que por cierto está en Asiria en el siglo X antes de Cristo. El cuento nos presenta a una sirena, la menor de seis hermanas. Ella es diferente de las otras, es melancólica, solitaria y suele entretenerse con una estatua que la hace soñar con conocer la superficie. Solo que aún no tiene la edad para hacerlo, debe esperar a cumplir los 15. Sus hermanas, cada una un año mayor a la anterior, según va llegando la fecha señalada, salen del mar para contemplar las maravillas del mundo terrestre y contar a su hermana qué es lo que hay, consiguiendo que la pequeña solo tenga más curiosidad. Pasó el tiempo y por fin llegó su gran día. Esa noche la sirenita anciana, que era la regente del lugar y la que manejaba la crianza de las pequeñas, preparó su salida poniéndola una corona que dolía. O al menos de eso se quejaba la sirenita. A lo que la vieja le contestó literal, hay que sufrir para ser hermosa. Ya en la superficie se encuentra con un barco donde ve por primera vez a un príncipe, del que se enamora instantáneamente. Por desgracia, una tormenta alcanzó el barco y toda la tripulación naufragó. La princesa, al ver que la vida del tipo corre peligro, lo salva y lo lleva hasta la orilla. Moribundo y medio ahogado, la chica lo besa en la frente y antes de que termine de espabilar, aparece alguien y la sirena huye. Quien entra en escena es otra mujer que lo termina de socorrer. La sirenita, al ver como otra se lleva los méritos de su esfuerzo, se vuelve aún más melancólica. Al verla de capa caída, la abuela tiene una conversación con su niña pequeña en la que le explica que ellas, las sirenas, viven 300 años pero que no tienen alma y que el ser humano sí que la tiene pero que a cambio vive menos. También le dice que eso se puede cambiar pero para conseguir un alma necesita un hombre que la quiera intencionadamente y que además se case con ella. Ay, qué turbio que no valga solamente que dos se enamoren ni tenga que estar validado por un cura. La verdad es que aquí hay un temazo sobre el matrimonio como institución. Después de escuchar el cuento del alma, la sirenita que está muy enamorada decide visitar a la bruja del mar para que le prepare una poción con la que poder sobrevivir en la superficie. Al beberla perderá su cola y le saldrán piernas. La bruja a cambio le obliga a hacer un trato que tiene más cláusulas que la del banco. Lo primero tendrá que alejarse de su familia y no podrá verla nunca más. Aparte, el proceso de transformación será doloroso y cuando camine sentirá espadas clavándose en los pies. Y bueno, y si el príncipe se enamora de otra, morirá. Y además tiene que pagar un precio. A cambio de la poción mágica le entregará la lengua a la bruja. Planazo. La sirena se toma la poción y es encontrada por el príncipe que la lleva al castillo y la cuida. Poco a poco van construyendo un romance pero el tipo en el fondo está enamorado de la mujer que le rescató. Ay, sin saber que era ella misma. Un día su amado recibe una misión. Ir a conocer a otra princesa. Cuando la ve, resulta que es la misma mujer que lo recogió de la orilla y el príncipe la confunde con su salvadora. El tipo se enamora automáticamente y decide casarse al día siguiente. La sirena, destruida por la traición, sabe que sus horas están contadas. En el barco de vuelta a la tierra del señor, sus hermanas acuden al rescate. La ofrecen un cuchillo con la que matar al amado y es que cuando su sangre toque sus pies volverá a ser sirena. Ella se lo piensa pero al final no lo hace y muere. Como visteis, hay cosas returbias. Presenta un amor romántico, muy tóxico y casi obsesivo. Algo que por cierto es muy típico del romanticismo y que sobrevive en nuestros días gracias a los 40 principales, Bad Bunny y todos estos artistas del Si tú no estás, me muero. Peña triste y además, ¿quién se cree esas letras si tienen como 200.000 groupies? Pero peor que eso es el culto a la belleza. En un momento del relato se menciona que estar bella duele. Algo que también es un concepto del romanticismo que sobrevive hasta nuestros días. Tacones, maquillaje, sujetadores, que contaros. Y relacionado a esto, el tema de renunciar a tu voz, que en el fondo es tu manera de comunicarte con el mundo. Y solo a cambio de conseguir el amor de alguien. Uff, no sé, hay algo muy oscuro en eso. Y más si tenemos en cuenta la frase con la que cierra la bruja, que vendría a resumirse como, tú tienes tu cuerpo, apáñatelas, que con eso es suficiente para lograr tus metas. Ya centrándonos en la película, hay muchas cosas que no se puede considerar una copia. Cuando Anderson describe a la bruja, lo hace acompañándola de anquilas negras, que efectivamente en las dos versiones aparecen. Lo mismo con el tema de deshojar unas flores, ya que en el relato se menciona que es uno de los entretenimientos favoritos de la sirena. En cuanto a la estatua, más de lo mismo. Aparece en el relato original, por lo que no es de extrañar que se use en ambas animaciones. Además, a favor de la Disney, hay que decir que utilizaron el recurso de otra manera diferente. Sobre el castillo, creo que todos los castillos Disney, o todos los que son de películas de cuentos de hadas, son iguales, así que no le daría la mayor importancia. Lo mismo para los números musicales. Disney históricamente desde su primera animación se ha dedicado a hacerlo, así que no vamos a hablar de que esté copiando a la toy. Y tampoco vamos a decir que los amiguitos se dan un aire a los que aparecen en la Disney, ya que es lógico que se representen los mismos animales marinos. Y por supuesto, hay que dejar de lado todas las cosas que coincidan porque son así en la historia original. Aunque, también os digo que hay otras que realmente huelen. Por ejemplo, me llama la atención que prácticamente un tercio del relato, el que tiene que ver con las relaciones femeninas, la complicidad entre ellas y los lazos de solidaridad con sus hermanas, hayan desaparecido tanto en la de Tezuka como en la de Disney. En el caso de la pequeña sirena, fueron reemplazadas por un delfín obsesionado con ella, que además tiene a veces comentarios algo depravados. Afortunadamente, en la sirenita que todos conocemos, suavizaron la imagen con otro pececito menos salido y más simpático. Hasta su nombre se parece, uno es Flip y el otro es Fluger. Sea como fuere, en las dos este personaje secundario funciona como cómplice, aparte de que hay algo en sus rasgos que les hace parecidos. Igual me ocurre con el diseño del señor de los mares. Sí, es cierto que es muy Poseidón, pero realmente parecen sacados del mismo dibujo. Esa primera parte que fue eliminada donde sale su relación con sus hermanas se sustituyó por un paseo entre sirena y compañero que casualmente, tanto en la Toy como en la de Disney, transcurre en el interior de un barco naufragado. Y eso huele un poco. Y antes de que os pongáis tiquismiquis, en esa secuencia la sirena encuentra una pipa. Y también la encuentra en la de la Disney. Que podría haber sido cualquier otra cosa, pero es una pipa de fumar que además confunde con una flauta. Otra cosa que me llamó la atención y me hizo poner mueca rara es que el cangrejo sea el encargado de la custodia de la sirenita en ambas peris. Y no es que sea precisamente un animal así potente que imponga respeto. Bien es cierto que Sebastián, el de la Disney, tiene mucha más presencia que el cangrejo de la Toy, al que apenas le dan un par de líneas, pero me llama la atención. Otra cosa, en el cuento se menciona específicamente que las sirenas no pueden llorar y eso es un trauma para ellas. Y la verdad podría pensar que es un despiste, pero las dos hacen referencia a que debajo del agua no pueden hacer ciertas cosas. Y Anderson señala precisamente que llorar es una de ellas. De hecho, mucho de lo que menciono me invita a pensar que al igual que ocurrió con el Rey León, Disney tenía conocimientos de la cinta y le pasó a sus dibujantes instrucciones de que la viesen para sacar ideas. Si no, no me explico tanta coincidencia. Y como guinda este pastel, el homenaje que hace la obra japonesa al final de su metraje a la escultura más famosa dedicada a las sirenas que se encuentra en el puerto de Copenhague, pues resulta que también la hace la cinta clásica de la compañía del ratón. Aparte de eso, hubo cosas que me rechinaron, como que la Disney elimine la figura de autoridad femenina. En el cuento, la abuela es un apoyo fundamental para la sirenita y una especie de brújula moral. Por no mencionar que en la historia original el padre tiene una participación residual, no habla y la sirenita no está sujeta a su autoridad estricta ni paternal. Y bueno, en la animación es justo al revés, a lo que hay que añadir que su padre solo se queda tranquilo cuando sabe que ella estará bajo el cuidado de otro hombre. Viva la emancipación femenina. En la de Tezuka, la anciana sigue teniendo su rol, pero en la de Disney ha desaparecido. Y es que la compañía del ratón no siempre fue igual de woke que ahora. De hecho, los numeritos musicales que trae la cinta tienen unos mensajes bien rancios. Nunca me había parado a escuchar en el contexto de la cinta la canción que canta el cangrejo Sebastián bajo el mar. Pero el mensaje que te deja es que cuando tengas un sueño que implica arriesgar, lo mejor es quedar quedarse quieto y vivir feliz, ignorante, disfrutando de lo que tienes a tu alrededor. Pero para Turbio, el que canta unos pocos minutos después la bruja Úrsula, en la que que sí, que lo dice el personaje malo, pero le sube un punto de machismo a la obra del siglo XIX, donde la bruja insinuaba que tendría que usar su físico. Que bueno, también es horrible lo de la crucificación, pero es que ningunear una opinión, pues la verdad es que no lo sé. Realmente no creo que pueda evaluarse todo esto en grados. Las dos son horribles. Y hablando de comparativas, ambas cintas son muy diferentes. Una es una adaptación y la otra es una libre interpretación. De hecho, la de Disney desde el principio va transformando la historia. El principal cambio entre la original y la del ratón es el momento tras el naufragio. El príncipe es encontrado por un hombre de su corte en vez de por la mujer con la que tendrá la confusión. Es decir, no existe el personaje de la otra princesa, ni el viaje al extranjero. Es la propia bruja la que se disfraza de princesita para seducir al príncipe usando la voz de Ariel. Y claro, no hay corte de lengua. Y hay algo que me llamó la atención, y es que en el cuento de Anderson no se muestra una competencia entre mujeres, mientras que en la de Disney sí. Aparte, el trato con la bruja también es diferente. En vez de que la transformación sea un proceso traumático irreversible, en este segundo caso es solo por tres días. Y el precio a pagar, aunque siga siendo la voz, si fracasa, no muere, se vuelve esclava de la bruja. Y bueno, hay que reconocer a Disney que construyó un montón de personajes y situaciones nuevas que no aparecen ni en la original ni en la japonesa. Pero eso no quita que esté utilizando la misma fórmula de siempre. Revisándola ahora, con mi edad, sentí que estaba viendo la Bella y la Bestia, la Cenicienta, etc. Al final, los personajes que desarrolla son los típicos que acompañan a los protagonistas. En definitiva, que aquí tenemos dos historias distintas. Aun con todo, habiéndole dado a la Disney una vuelta de tuerca a su argumento, sigo notando que la obra de la Toy sirvió como hoja de ruta para diseñar la animación más taquillera hasta ese momento. Recaudando 184 millones de dólares de la época. Ay, cero royalties para Tezuka. O sea que a mí me parece bien porque el conocimiento debe ser libre, pero ojito si hubiese sido al revés. Por cierto, Tezuka experimentó con unos cuantos conceptos antes de lanzar su sirenita en 1975. En 1964, 11 años antes, presenta La sirena. Un corto de 8 minutos que os recomiendo muchísimo, que trata de un chico que conoce a una sirena que sigue hasta las profundidades del mar para tener un encuentro muy pasional e intenso. Cuando llega a su casa, deja la sirena en una pecera y cuando se la muestra a sus padres, estos simplemente ven un pez. Como la imaginación está prohibida en ese país, el protagonista es juzgado y sometido a distintos experimentos para condicionar su respuesta al ver una sirena. La verdad es que es una buena historia. Y en cuanto a Tezuka, ¿los personajes y las transformaciones que hizo a la historia original se las sacó de la manga o hizo como Disney y se copió de otro? Pues me puse a rebuscar y la primera adaptación es de 1904, por Mélié. Aunque, para ser honesto, la verdad de adaptación tiene poco. Es uno de los típicos cortos de principios del siglo XX, donde el objetivo era sorprender al espectador con los nuevos trucos que permitía el cine. No hay realmente un argumento, solo tenemos a Mélié mostrando a la sirenita haciendo alardes de efectos especiales. Mirad que orgulloso está de este. En los años siguientes hicieron varias cintas que llevaban por título La Sirenita, pero nada que ver tampoco. De hecho, por lo que he rastreado, la primera adaptación fue la soviética en el año 1968, y que por cierto, es toda una obra de arte. De esta ya hablé en el vídeo de las adaptaciones soviéticas a los cuentos clásicos que se apropió la Disney. Esa animación causó toda una fiebre en la zona de influencia comunista, y en los años siguientes, más en concreto en 1976, se estrenaron dos versiones real acción, una búlgara y otra checa. Ambas muy fieles a la historia original, pero con una particularidad, ya que la búlgara se atrevió a poner una sirenita de raza caucásica y no eslava, liándose en las redes sociales soviéticas un revuelo monumental. A que visto así con ojos ajenos parece una gilipollez. Y bueno, faltaría analizar la nueva de La Sirenita y abordar la polémica, aunque siento que el tema este de la inclusión forzada lo traté hace muy poco en el canal de Smoker Wolf. Ahí se habla justo del ejemplo de La Sirenita y de los creadores de contenido que aprovechan a soltar discursos bien tóxicos bajo la excusa de que es una broma. Aquí os dejo el acceso para que lo veáis. Quiero agradecer al Smoker por dejarme estar en su espacio, a los Patreons y a los de Youtube. Soy un sireno, estás en la pecera y nos vemos chapoteando. ¡Gracias!